mencionadas, pero al igual que otros ecosistemas, estos hábitats acuáticos cuentan con cientos de seres vivos, de los cuales algunos resultan ser bastante desconocidos. En este top te mostraré 10 monstruos del río no identificados atrapados en el Amazonas, para que veas que la densa selva sudamericana es el hogar de muchos animales misteriosos, y para que termines comprendiendo que en todos los ecosistemas del mundo aún existen especies extrañas y desconocidas, esperando por ser descubiertas. El cien pies gigante amazónico El protagonista principal de esta posición tal vez te recuerde un poco a tus pesadillas. El scolopendra gigantea es un monstruo insecto que habita en la región amazónica de varios países de América del Sur. Tiene un enorme tamaño de 30 centímetros, lo que lo convierte en uno de los cien pies más grandes del mundo. Su estructura corporal se compone de 21 a 23 segmentos de color rojo cobre o castaño, teniendo cada uno un par de patas amarillas adaptadas para caminar velozmente en cualquier superficie. Pero lo que hace este insecto un verdadero monstruo es su forma de cazar, la misma consiste en utilizar sus tenazas llamadas forcípulas para atrapar a su víctima e inocularle un poderoso veneno que afecta mortalmente a sus sistemas nervioso y cardíaco. Arañas errantes Si eres aracnofóbico, cualquier tipo de insecto de ocho patas puede causarte miedo, aunque los que ocupan esta posición del top podrían matarte del susto. Las arañas errantes, también conocidas como bananeras, son consideradas como los arácnidos de mayor tamaño del planeta. Su longitud puede abarcar la palma de una mano. También tienen dos ojos grandes frontales y dos menores a cada lado, además de dos largas piezas bucales de color rojizo. Si su aspecto no la hace lo suficientemente atemorizante, entonces tienes que saber que estas monstruosas arañas que viven en el Amazonas son también las más venenosas y agresivas de la Tierra. Tanto es así que la toxina de su veneno es capaz de generar una parálisis respiratoria en su víctima, que luego le ocasionará la muerte. Anaconda verde Este impresionante reptil es un animal perteneciente al salón de la fama de la selva amazónica. Su hábitat se distribuye por todos los ríos que desembocan en la mencionada jungla, por lo que es bastante común encontrarla en esos parajes. Perteneciente a la familia de las boas, esta víbora constrictora tiene un tamaño de 10 metros y un peso de cerca de 100 kilogramos, hecho que la hace competir con su prima asiática, la pitón reticulada, por el título de la serpiente más grande del mundo. Su alimentación se basa en casi cualquier animal que pueda atrapar cerca del agua y su forma de cazar es bastante característica, ya que sujeta a sus presas con sus dislocadas mandíbulas para poder enroscarse alrededor de su cuerpo y así poder matarlas a través de la asfixia prolongada. Redúbidos Los conocidos como insectos asesinos de la selva amazónica son una familia enorme de artrópodos que cuenta con más de 7.000 especies, entre las que se encuentran las chinches asesinas, las vinchucas y los boticarios. Su tamaño puede variar entre los 4 y los 40 milímetros y su coloración por lo general es marrón o de tonalidades brillantes. Tienen muy comúnmente una cabeza alargada, con un cuello angosto, patas largas y un pico prominente segmentado. Lo que los transforma en verdaderos monstruos es la forma de asesinar a sus presas. Esta no tiene nada de tradicional, ya que cuando capturan a las víctimas, los redúbidos utilizan su pico para inyectar saliva letal que licúa el interior de la presa que posteriormente absorben para finalizar con su alimentación. Basilisco La lagartija Jesús habita en la parte noroeste de la selva amazónica, aunque también se la puede encontrar en buena parte de América Central. Seguramente lo que más llamará tu atención es su curioso apodo. Él mismo nació gracias a su innata habilidad de correr por la superficie del agua, al igual que lo hacía dicho figura religiosa. Esta extraña cualidad es posible en este animal debido a que posee lóbulos dérmicos en sus patas posteriores, que hacen la función de aletas, aumentando así su superficie de apoyo en el agua. De esta manera al correr sobre ella, dichos lóbulos se abren, permitiéndole tener un mayor rango de apoyo. Sin embargo, este animal no es mágico, ya que al decrecer su velocidad de carrera, el basilisco perderá su increíble habilidad y se hundirá en el agua. Arapaima Luego de lo visto hasta aquí, empezamos a ver animales que tienen méritos suficientes para ser considerados como verdaderos monstruos de río. El de esta posición no es muy conocido, pero puedo decirte que habita en la cuenca del río Amazonas y es considerado como el segundo pez de agua dulce más grande del mundo. Dicha distinción se le entregó su tamaño de 3 metros y su pesaje de nada menos que 250 kilos. Su característica más notable es que a diferencia de otros peces, el Arapaima sale a respirar aire a la superficie, ya que las aguas donde vive tienen oxígeno insuficiente. Esta peculiar cualidad le sirve de gran ayuda a la hora de cazar, ya que puede agregar a su dieta pequeños mamíferos de la superficie terrestre e incluso algunos tipos de aves. Hemos llegado al punto central de este video, en donde nos tomaremos un pequeño recreo. Si observas bien esta fotografía, podrás observar un monstruo acuático bastante terrible. La imagen en cuestión fue tomada en un cuerpo de agua dulce por un sorprendido pescador que no esperaba capturar más que peces ese día. Fue entonces cuando la mencionada bestia saltó y se enganchó a su remo, quedando en la posición que se puede apreciar en la captura fotográfica. A pesar de sus esfuerzos, el hombre nunca estuvo seguro de si dicho monstruo acuático es una especie de anguila gigante, una serpiente o algún primo del monstruo del lago Ness y posiblemente nunca lo esté. Murciélago pescador. Si bien su hábitat se extiende desde México hasta el norte de Argentina, se lo puede encontrar mayoritariamente en la selva Amazonas. Mide 13 centímetros de longitud y pesa entre 40 y 70 gramos. También tiene un pelaje bastante corto, con colores que pueden ir del gris al rojo. Todas estas características físicas palidecen ante la peculiaridad más llamativa de este mamífero. Y es que el murciélago pescador, al igual que lo dice su nombre, se alimenta de animales que cazan el río durante las noches. Para hacer esto posible, vuelan rápidamente al ras del agua para ecolocalizar a sus presas y así atraparlas con la membrana interfemoral y con las garras de las patas traseras de forma simultánea. Delfín rosado. El animal que se encuentra en el escalafón más bajo del podio te parecerá sin dudas el más extraño de todos. Distribuidos por toda la cuenca del río Amazonas, estos cetáceos son considerados una de las especies de mamíferos acuáticos más extrañas de las aguas dulces del mundo. Pueden parecer el resultado de un experimento fallido, pero los delfines rosados son la consecuencia más visible de la selección natural. Poseen un tamaño de 2 metros y medio y pueden alcanzar un peso de 185 kilos, lo que los transforma en los delfines de río más grandes de todo el globo terráqueo. En estos animales, el dimorfismo sexual es bastante acentuado, ya que las hembras son un 55% más chicas que los machos. Además, los últimos poseen un color rosa más intenso. Mariposa cabeza de maní. Si pensabas que la segunda posición se la llevaría un monstruo del río Amazonas con aspecto brutal y un gusto insaciable por la carne humana, déjame decirte que estás equivocado, ya que el insecto que se encuentra aquí replantea todo lo referente a lo que significa ser un monstruo de río. Se lo conoce por muchos apodos, pero el más conocido es mariposa cabeza de maní. Él mismo se basa en la cabeza en forma de cacahuate que posee dicho artrópodo. Los científicos creen que su superior crece así para que sus enemigos piensen que es alguna clase de lagarto, y debido a que muchos depredadores no comen dichos reptiles, eso les sirve como mecanismo de defensa ante los mismos. Además, posee unas manchas de color en sus alas que se asemejan a un par de ojos. Pallara. A pesar de que mucha gente no está familiarizado con él, este pez de la cuenca del río Amazonas, se tiene bien ganada su fama. Aquellos que lo vieron de cerca lo llaman pez diablo, debido a que es un ser acuático muy malvado y combativo. La Pallara goza de los climas tropicales y puede alcanzar longitudes de hasta 117 centímetros. Además, puede llegar a pesar casi 18 kilos, pero su característica más notable son sus enormes dientes en forma de colmillo, que sobresalen de su mandíbula inferior. Por lo general se alimenta de peces más pequeños, a los cuales caza de una forma bastante peculiar. La misma consiste en hacerse pasar por un pez no enemigo ante la presa, y al menor descuido, la Pallara se abalanza sobre su objetivo, empalándolo con sus colmillos. Todas estas particularidades transforman al pez diablo en un auténtico monstruo de río. Como has podido ver a lo largo de este video, el río del Amazonas es una fuente interminable de sorpresas, donde se reúnen a algunos de los animales más monstruosos que existen en el mundo.